Vamos a pasar entonces a tres minutos por expositor. Silvia Lospenato, ¿me escuchás? Te doy la palabra. Muy bien. Ahí está, ¿me escuchan también a mí? Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir hoy a la comisión. La verdad es que en el informe cubriste bastante de las preguntas que nosotros te habíamos adelantado y que queríamos consultarte, pero sí te voy a agradecer si nos podés enviar a la comisión el informe detallado por provincias, porque tenemos muchas preguntas que me han hecho llegar mis compañeros de Juntos por el Cambio de distintas provincias, de Chubut, de Córdoba, de Santa Fe. Entonces sería más sencillo, en lugar de hacerte puntualmente una por una, que nos enviaras un informe básicamente sobre cuál es el alcance de la distribución de la tarjeta alimentaria por provincia, digamos, saber cuántas personas están asistidas por provincia. En segundo lugar, otra pregunta que se reitera mucho de los diputados de todo el interior es sobre el tema de los comités de emergencia locales, si también se están conformando en las provincias o no, sabemos del de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya adelantaste la respuesta de que en la próxima reunión van a estar los intendentes de Juntos por el Cambio, que nos preocupaba, así que celebramos que así sea. Respecto a la entrega de este fondo que vos decís de refuerzo alimentario, que se hace a través de las organizaciones sociales, los comedores y las organizaciones de base, nos dicen en algunos comedores que no están recibiendo los materiales de limpieza para poder cumplir con el protocolo en la entrega de los alimentos. Esto sería bueno, digamos, que seguramente tiene que ver con poner en marcha todo esto, pero que se revise. Y otra de las cuestiones que te quería consultar, Daniel, es que a partir del trabajo que se realizó, del relevamiento que hizo el Gobierno Nacional, pero con todas las organizaciones sociales de los barrios populares, de villas y asentamientos en la Argentina, creo que hoy tenemos una, digamos, una geolocalización muy importante en la Argentina que no existía antes, sobre las poblaciones en estos barrios más vulnerables y quería saber si desde el Ministerio se está promoviendo algún cruce de datos entre la asistencia que se está brindando y la población que tenemos identificadas que vive en estos barrios populares. Nos parece también fundamental y resalto lo que vos decías, las organizaciones de base son el complemento central por el cual llega la política social a cada rincón de la Argentina y es muy importante para esta etapa, pero para lo que viene después, digamos, que siga habiendo un acompañamiento y en ese sentido te quería consultar si existe algún registro del Ministerio donde algunas organizaciones que hoy por algún motivo no estén incluidas o comedores o iglesias, no estén incluidas dentro de todos los circuitos que vos nos has descrito, puedan hacer llegar ese requerimiento si eso es directamente vía el Ministerio de Desarrollo Social o si se puede habilitar a los comités locales, cuál sería el mecanismo para lograr, digamos, que no quede ninguna boca de asistencia social de las que ya existen y de las que se puedan haber generado en este tiempo de la emergencia con esta asistencia. Y por último, simplemente solicitar el máximo esfuerzo para que se refuercen junto con el Banco Central las medidas de seguridad e higiene que tienen que tener todos los beneficiarios de alguna asistencia social que tenga que cobrarse por cajero automático para, digamos, de alguna manera garantizar tanto en las colas, pero sobre todo cuando están frente al cajero automático que eso no se transmita también en un canal de contagio de la enfermedad sino que se extremen las medidas y creo que en eso el Banco Central junto con los bancos que proveen el servicio y los gobiernos locales pueden ayudar a que no sea ese lugar también un foco sobre todo en las primeras etapas de cobro, tanto de jubilaciones como de las asignaciones y los planes y si están pensando alguna otra manera de acreditación que no sea solo por cajero. Ya terminé. Muchísimas gracias, Daniel y Pablo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.